...seguimos en directo, hemos hablado del momento cultural... ...importante, relevante hoy en nuestro monasterio de San Salvador... ...de Leire, la Abadía, ahora seguimos con otros asuntos de actualidad... ...bueno, realmente estamos preparando ya el fin de semana... ...y queremos disfrutar de la buena gastronomía de nuestra ciudad... ...y para eso hemos elegido el grupo Idoate... ...hemos estado en el restaurante Alhambra... ...y nos proponen entre otras cuestiones, menús de primavera, vean. Los restaurantes Alhambra y Europa nos hacen una propuesta... ...de cara a este verano que no vamos a poder rechazar... ...un menú refrescante y adecuado a todos los bolsillos... ...productos de la tierra maridados con vinos navarros. Hemos hecho un nuevo menú debido un poco pues a la temporada ahora... ...de primavera y verano, entonces lo que hacemos es unos platos... ...un poquito más refrescantes, para todo tipo de clientes... ...tanto para gente joven, esas parejitas, como para la empresa... ...debido un poco a la situación que se vive ahora, ¿no?... ...que te piden un poquito ese menú sabiendo un precio. ...es un menú que hemos hecho de 48 euros... ...y con este menú va incluido también un maridaje de vinos... ...son vinos navarros, de alta calidad y vinos navarros. Es una alta cocina, pero con un precio más asequible. Bueno, ya de ello nos ponemos manos a la obra... ...y voy a explicar un poco el nuevo menú Alhambra, primavera-verano... ...entonces consiste en cinco platos con maridaje de vinos... ...que para ello lo hemos pensado con nuestro sumiller... ...entonces el primer plato consiste en tres picas, tres aperitivos... ...que es un snack de verduritas en tempura, un lingote de mousse de foie y mango... ...y una croqueta de bacalao envuelta en pan japonés, en panko... ...un pan de doble fermentación. Luego, el primer plato sería un plato ya refrescante... ...que es un salmorejo con ambas rojas confitadas con albahaca... ...virutas de jabugo, remolacha y microvegetales... ...para ello hemos puesto a macerar durante una noche... ...tomate muy maduro, con pimiento rojo, pimiento verde... ...un poquitín de pan para darle textura... ...aceite de oliva virgen, navarro... ...y lo dejamos como digo una noche... ...trascurrió este tiempo, lo trituramos muy muy finamente... ...y colamos con la ayuda de la Thermomix... ...y aquí tenemos el resultado, para luego ir al montaje del plato... ...por otra parte tenemos una gamba roja confitada con albahaca... ...que la tenemos a 65 grados durante cuatro minutos... ...esto le va a dar también un contrapunto muy agradable... ...y luego tenemos aquí la remolacha ya previamente cocida... ...cortada en láminas muy finas y en daditos... ...las virutas de jabugo y los microvegetales... ...que en este caso son el siso verde y siso morado... ...y terminaremos poniendo un espiral de aceite de oliva virgen navarro... ...entonces vamos a hacer ya el montaje del plato... ...ponemos en el fondo... ...el salmorejo... ...a continuación ponemos una lámina de remolacha cocida... ...las virutas de remolacha... ...un poquitín de jamón de jabugo... ...y luego vamos a ir poniendo los microvegetales a un lado... ...y ahora vamos a abrir... ...la gamba roja que la he tenido confitando... ...el tiempo que he explicado anteriormente... ...en una bolsa de vacío especial para ello... ...la vamos a abrir un poquitín así... ...una especie de mariposa para que quede bonito... ...vale... ...y ahora ya... ...terminaremos con una espiral... ...o unas gotitas de aceite de oliva navarro... ...y este sería nuestro primer plato de salmorejo... ...con gamba roja confitada y albahaca... ...pirutas de jabugo y microvegetales... ...el siguiente plato sería... ...un tagleolini de dos sabores... ...en este caso de espinaca y de pomodoro... ...con trufa negra de metauten... ...hongos y una espiral de aceite de oliva... ...con perejil y almendras... ...y luego ya... ...para elegir damos entre tres platos... ...que son un cochinillo confitado a baja temperatura... ...con una reducción de Pedro Jiménez y hortalizas crujientes... ...otro plato que es un taco de ternera de Navarra... ...asado con pimientos de guernica y en su jugo... ...y otro plato que es un secreto de ibérico... ...el secreto es la parte de la axila... ...para que me entiendan del cerdo... ...entre el lomo y la paletilla del brazuelo... ...un secreto que va confitado... ...con un licuado de pimientos rojos... ...y luego una parmentier de patata y berza... ...como fondo en la cama del plato... ...bueno entonces aquí tenemos el secreto ya confitado... ...con el licuado de pimientos rojos... ...para ello hemos puesto el secreto a dorar en un azote... ...lo hemos metido en una bolsa de vacío especial... ...y lo hemos tenido a 65 grados durante 12 horas... ...para que salga muy meloso y muy tierno... ...y aquí tenemos el resultado... ...lo siguiente, esta es la parmentier de patata y berza... ...con un refrito de ajos... ...que también hemos explicado anteriormente... ...para el montaje del plato... ...y luego tenemos aquí la guarnición y la salsa... ...la guarnición es un crujiente de alcachofas... ...ahora que estamos en temporada de primavera... ...una galleta de pimentón... ...y luego alcachofas plancheadas, ¿vale?... ...y para terminar tenemos también unos bisaltos o tirabeques... ...esto es cuando el guisante todavía no se ha formado... ...que se come con la vaina y cocido al dente... ...también le va a dar un colorido y una textura muy agradable al plato... ...entonces, ahora si os parece vamos haciendo el montaje del plato... ...que sería, ponemos la parmentier de patata y berza en el fondo del plato... ...el secreto de ibérico ya previamente confitado con el licuado de pimiento rojo... ...vamos a poner la salsita, que es el resultado obtenido... ...después de haber quitado de la bolsa de vacío, reducimos... ...y nos queda la salsa con un poquitín de foie y trufa negra... ...le hemos metido también de aquí, del Museo de Tierra Estella, de Metauten... ...y ahora vamos a terminar ya con la guarnición... ...que son las alcachofas plancheadas... ...las alcachofas fritas, cortadas muy finamente en la cortafiambre... ...y pasadas por un poquitín de harina para darle cuerpo... ...y ahora vamos a terminar decorando con los tirabeques ya previamente escaldados... ...esto la verdad que es una maravilla porque ahora estamos en temporada... ...y son muy muy tiernos y muy muy melosos... ...y este sería el plato de secreto con licuado de pimiento rojo... ...y la parmentier de patata y berza... ...bueno y por último en este gran menú... ...que hemos hecho y preparado para nuestros clientes... ...pues tenemos la panacota de chocolate blanco... ...con frutos rojos salteados y sorbete de naranja... ...un postre como muy refrescante para la temporada de primavera-verano... ...a ver, atentos, cocina, marchan dos menús Alhambra... ...¿me pasas el aperitivo? ...aquí tienes este... ...vale... ...bueno, como veis aquí empezamos ya la faena... ...bueno, pues muchísimas gracias a los amigos por supuesto del restaurante Alhambra... ...que nos han hecho esa propuesta... ...y atención a esos menús de primavera... ...bueno, ahora cambiamos de tema, vamos a hablar de niños... ...de cómo llevar mejor a los niños, ¿no? ...realmente de un sistema como es el portabebés... ...Samurki es una empresa radicada aquí en Navarra... ...y de alguna manera capitaneada por nuestra invitada Menchu Isturiz... ...que nos va a decir realmente cuáles son los beneficios de este sistema ergonómico... ...e incluso nos va a mostrar, ¿no? ...cómo se puede llevar al bebé en brazos o junto a nuestro cuerpo... ...con los beneficios que sea, que eso entraña... ...¿qué tal estás Menchu? Hola, buenas, bien... ...buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos, ¿qué es esto del portabebés, qué es Samurki y por qué, este sistema ergonómico? Sí, pues mira, Samurki, su trabajo sobre todo es enseñar a padres y madres... ...el uso correcto de los portabebés... ...y aprender un poco a distinguir qué portabebés es más adecuado a su familia y a su bebé... ...dependiendo de la etapa de crecimiento en la que esté el bebé. Ajá, ¿se puede utilizar el sistema ya desde edad muy muy temprana, desde que nacen los niños prácticamente? De hecho, cuando más necesita el bebé ese contacto es en los primeros momentos, desde el nacimiento... ...sí, ¿vale? Hay una etapa que se llama como de transición en que el bebé se va acostumbrando un poco al nuevo medio... ...y ahí es sobre todo cuando necesita ese contacto... ...por eso desde el momento que nace se puede e incluso es recomendable. Sí, ¿qué importancia tiene la postura en la que llevamos a los niños en cada etapa, ¿no? Desde que es recién nacido hasta que tiene un mes o tres meses, ¿qué importancia tiene? Incluso ya están dando. Sí. Pues tiene mucha importancia porque al final el peso del bebé conforme va creciendo va recayendo sobre su cadera... ...entonces es importante llevar una posición ergonómica o adecuada que es la posición en ranita... ...las piernas en M y la espalda en C, ¿vale? Así nos adaptamos a todas sus etapas de crecimiento, desde el recién nacido hasta los 18 meses, hasta los tres años. Importante para el desarrollo del cuerpo, de la columna vertebral... ...bueno, lo vamos a explicar yo creo que ya en vivo y en directo aquí, ¿no? Porque tenemos dos invitados también que forman parte de la familia de Samurki y con tu ayuda, Mencho... ...nos vas a mostrar cómo funciona este deporte de bebés. Un poquito sí, para que se vea un poco la diferencia que hay. Vamos a verlo. Porque hay diferentes para todas las etapas. Eso, os podemos dejarlo aquí. Vale. Eso, si ha sido, también os voy mirando con detalle, ¿no? Aquí puedes ver una mochila. Sí. Esta mochila quizás es la más común, la más conocida. Sí. Para bebés más mayores. Sería desde los seis meses en adelante. Sí. ¿Vale? Ya vemos que tiene que llevar una posición en ranita... Y una sujeción de cabeza que aquí lleva en una capucha, ¿vale? Va metida en el bolsillo, ¿vale? Perfecto. Muy sencilla de poner y muy cómoda para el que lo lleva, que eso es importante también, ¿vale? Claro, claro. Y aquí... Segura, lo más importante, segurísima, ¿no? Por supuesto, segura. ¿Qué materiales emplean, Mencho? Algodón. Principalmente es un algodón. Porque es un mejor material también, ¿no? El tejido más agradable y más, sí, más natural para el bebé. Sí. Y siempre con tinturas y con telas no tóxicas y probadas, ¿vale? Con certificados para que el bebé en esa etapa oral pueda chupar sin ningún tipo de problema. Perfecto. Bueno, ahí tenemos un modelo, ¿no? Eso es. Un estilo. De bebés más mayores y esa mochila sería la marsupi para bebés más pequeños. Más pequeños. Porque siempre hemos visto la mochila de bebés mayores, pero también hay para bebés más pequeños, para padres que sean más prácticos, que quieran utilizar, pero de una manera rápida y sencilla. Y esa sería la marsupi. Por eso quería un poco enseñar que hay mochilas para diferentes etapas. Para bebés más pequeños hasta el primer año y bebés un poco ya desde los seis meses hasta los tres, incluso cuatro años hasta que queramos. Claro. Mencho, ¿y es una tendencia que va a más? Desde luego habéis puesto en marcha una empresa, dais conferencias, talleres. ¿Es algo que está convenciendo cada vez más a las familias, a los padres, a las madres? Que está cambiando un poco el tipo de crianza, miramos más las necesidades de los bebés, creyendo un poco que si un bebé tiene sus necesidades básicas completas, luego acabará siendo un ser seguro de sí mismo y cuando tenga esa seguridad querrá descubrir el mundo, no se va a quedar siempre con nosotros. Entonces el contacto es una de esas necesidades básicas tan importantes para el bebé. Sí, bueno, lo llevan independientemente los padres o las madres de la madre. Pues la verdad que últimamente me está sorprendiendo gratamente a los padres, lo animados que son y cómo se atreven con bebés recién nacidos, que nosotras siempre quizás somos un poco más miosas. Pero ¿cuáles son los principales miedos que se tienen en este caso? Miedos sobre todo es como manipular un bebé recién nacido puede resultar difícil, sobre todo si es el primero, pues es un poco las primeras veces que lo usas, los nervios. Pero una vez que practicas tres o cuatro veces es muy sencillo de utilizar, es muy práctico y te agiliza mucho la vida, la vida, la rutina, salir a pasear, las inclemencias del tiempo, el paraguas. Con el paraguas que cubrimos también al niño, ¿no? Eso es, eso es. Bueno, tenemos dos modelos, ¿habéis traído un tercero? Sí, y un cuarto. Y un cuarto. ¿Potras la mochila, por favor? Hemos traído el fular elástico. A ver. El fular elástico es para recién nacidos, es muy agradable porque es algodón. Entonces os voy a mostrar lo sencillo que es ponerlo para que los padres y las madres se animen. Ya tengo que los padres con esto... Bueno, esto es como un fular largo... Son cuatro metros o cinco metros, es elástico. Ahí lo vemos, es elástico. Eso es, es algodón y un poco de elastina para darle elasticidad. Cogemos al bebé. Realmente, bueno, esto sí que hay que aprenderlo, ¿no? Esto sí, pero es muy sencillo. Vamos a ver, ¿te ayudamos? A Fermincho. Venga, Fermincho. Vale, empezaríamos con el fular en el centro, ¿vale? Y tendríamos que hacer, sujétame aquí, Sergio, un cruce en la espalda. Pasaríamos un extremo por un hombro y el otro extremo por el otro hombro, ¿vale? Así, muy bien. Luego pasaríamos las dos tiras por la tira central. Sí. ¿Vale? Como un fular, ¿no? Sí, empieza como un fular, una bufanda. Y luego sería darle una vuelta hasta que ya la tela nos diga, oye, ya hazme un doble nudo, ¿vale? Menchu, ¿deas cursillos? Hago talleres para familias. ¿Cuándo podemos ir a uno de esos talleres? ¿O las madres que nos pueden estar viendo? Pues organizo prácticamente casi todos los meses organizo. Sí. ¿El próximo cuándo? El próximo todavía no tengo fecha concreta. Suelo ir cuando junto a un grupo. Sí, sí. ¿Vale? Sería abrirle la capa. Sí. ¿Vale? Así, un poquito más abajo. En los talleres lo que hacemos es ver cómo se utilizan. Sí. Probarlos. Si tienen alguno lo pueden traer y lo probamos. Pero sobre todo es información para tocar, probar y ver cuál es el que más se adapta a tu familia y a tu bebé. Sí. Menchu, ¿de dónde se toma esta idea? ¿O en qué países, por ejemplo, esto es muy habitual, muy común, este sistema de portear a los niños? De hecho, en países África, Asia, el bebé en cuanto nace tiene que ir con su madre allá donde va y no existen carritos, ya es por necesidad. Sí. Pero en Europa es verdad que en Alemania, en Inglaterra, generalmente ya se llevan muchos años utilizando. Claro, ¿esto mejor que, por ejemplo, utilizar la silleta habitualmente? Bueno, yo creo que no tienes por qué descartar una cosa, cada momento tiene, cada familia decide, pero a mí lo que me interesa es que la gente sepa y que decida el que más le conviene y que lo utilice correctamente. Claro. Bueno, ahí tenemos, bueno, pues realmente una sujeción por lo que veo. Una sujeción de cabeza importante, si el bebé es recién nacido, ¿vale? Y un contacto que esté sujeto, que no se balancee. Y el padre está cómodo también, ¿no? También. Bueno, perfecto. Y tenemos otra opción, yo creo que nos da tiempo a mostrar otra opción. Una opción que tiene Bea, que esta opción es bastante novedosa y le está gustando mucho a las familias, sobre todo en esa etapa en la que el bebé está empezando a caminar. Entonces, los que somos padres sabemos que baja, que aúpa, que sube, que baja, que cómo se queda la espalda. Que se cansa, ¿no? Destrozada. Entonces, con este asiento, que se llama asiento de cadera, lo que conseguimos es que el peso del bebé vaya sobre la cadera y la columna vertebral vaya recta. Entonces, para ratos cortos, el bebé, pues bueno, quiere ir un poquito. Está apoyado el niño ahí, claro, como un asiento, sí, sí. Vale, y siempre mantenemos como mínimo, si la posición de rana no la tenemos, que las rodillas mínimo estén del culito, a la altura del culito, nunca las piernas hacia abajo, colgando, ¿vale? Bueno, se ve cómodas las piernas y también la cabeza, ¿no? Que se apoya en la madre. Este asiento ya es para una vez que se sepa sentar, que se sujete la cabeza, pero sobre todo yo os recomiendo cuando empiecen a andar, que igual no nos apetece ir con la silleta, pero el bebé todavía nos reclama abrazos. Sí. Es una solución, pues muy cómoda, muy práctica y que nuestra espalda lo va a agradecer. Pero bueno, ¿qué dicen los niños, los más mayorcicos? ¿Qué dicen, los más mayorcitos? ¿Qué dicen? Pues envidia, que yo también quiero. Sí, sí, sí. De hecho, hombre, hay bebés que con cuatro años, pues bueno, mi hijo de tres años todavía, pues cuando está malito, y venga, vamos a que te dé un poco el aire a la calle, pues bueno, anda un poco y venga, a mochila. Ajá. Sí, o si ve a un hermano pequeñito que lo llevan, pues oye, yo también quiero un poco, ¿no?, reivindicarme. Claro, les gusta mucho que al final ven reflejado la ternura que tiene y a todos les gustaría, ¿no? Interesante, ¿no? Y bueno, y desde luego Menchu también muy osada, ¿no?, organizando esta empresa con estas cuestiones novedosas que, bueno, como dices, cada vez se imponen más en nuestra sociedad. Sí, y además, bueno, que además hay un montón de diferentes y me parece importante saberlos utilizar correctamente, ¿vale? Bueno, pues para eso hay que ir a tus talleres. Eso es, a una charla que tengo el día 12 de junio a las 6 de la tarde en la Biblioteca de la Chantrea habrá una charla sobre porteo ergonómico y seguro, ¿vale? Perfecto, bueno, pues ahí apuntamos ese día y esa hora y seguro que muchas madres o las que van a ser madres están tomando nota, ¿no? Sí, les interesa una información bastante valiosa. Claro que sí. Bueno, Menchu, muchísimas gracias. A vosotros. A vosotros también, por supuesto. Un ejemplo muy práctico, ¿no? Seguridad y ergonomía también. Y mucho contacto. Eso es, mucho cariño, ¿verdad? Sí. Claro, bueno, pues gracias a los tres por acompañarnos. Nosotros seguimos adelante ahora con otras historias aquí en No Importa Esto. Hola, soy David. Os voy a presentar Google Business View, una nueva forma de dar a conocer vuestro negocio. Fotografoenegocios.com es el nombre comercial que elegí para el tema de las fotos de Google. O sea, soy fotógrafo certificado de Google y esa parte era la parte más comercial a mi desarrollo de las fotos de Google. Fotos de Google es, en realidad, lo que hacemos es un tour virtual de un negocio. O sea, lo que conocemos hasta ahora de Google Street, que vamos andando por las calles viéndolas entre sesentas, nos metemos dentro de los negocios. O sea, a través de los fotógrafos, realizamos un tour virtual y así la gente puede ver desde casa cómo es el interior de un negocio. Pues David ofrece, en realidad, todo tipo de servicio en Internet. O sea, se crea la imagen corporativa de una empresa con logotipos, tarjetas de visitas, papelería, rotulación de coches. De ahí pasamos a Internet. Damos de alta a la web, creamos dominios, creamos todo el diseño de la web, un gestor de contenidos para que el cliente pueda directamente desde Internet actualizar su página web. Y terminamos ahora también con las fotos de Google. Estudié informática, fui técnico informático, estuve trabajando en una empresa de técnico. De ahí me marché y con un amigo estuve trabajando en un ciber. Empezamos a hacer temas de publicidad, un poquito alguna web, alguna cosa así. Y al final me acabé poniendo de autónomo, trabajando exclusivamente para clientes, haciendo todo tema de diseño web. Descubrí que Google había sacado las fotos de negocios, Google Business View, lo había sacado en Estados Unidos. Y me interesó mucho. Y investigando encontré un formulario en el que podía hacerme fotógrafo de Google. Como ya me gustaba mucho la fotografía y le dedicaba mucho tiempo a ello, pues acabé formando parte del equipo de Google, entre comillas, pero dando ese servicio. Ya yo creo que los años de experiencia que tengo en el sector es algo importante. Crear una página web hoy en día te la puedes crear con One&One, te la puedes crear incluso con Word. Te puedes hacer tu propia web. Pero de ahí a que te encuentren en los buscadores, que esté bien posicionada, que tenga un diseño atractivo, que se pueda ver en dispositivos móviles, en tabletas, en el ordenador. Ahí ya hace falta acoger un profesional que se dedique a ello. No es tan sencillo, me hago mi web y esperar a que venga la gente. No. Tiene que tener una técnica, unas opciones la web para que la gente acceda a ti. Y hoy en día también, con las opciones de fotos de negocios de Google, o sea, Google Business View, podemos ayudar a esa parte. Porque hoy en día, ¿quién no conoce Google? Es el buscador en español más utilizado. De los más conocidos puede ser igual el Asador Olaberri, que lleva muchos años aquí en Navarra. Luego está también la hacienda de Mutilva. Hemos hecho clínicas dentales, peluquerías, el bar del Burladero, el bar de Estafeta, el Okapi, el Mirechea. Ya hemos hecho muchos negocios, pueden entrar cualquier tipo de negocio, o sea, en carnicerías, peluquerías, oficinas, hoteles, casas rurales, cualquier tipo de negocio que esté abierto al público puede tener su visita virtual en Google. Pues mira, yo soy Adolfo, Adolfo Larraza, soy uno de los propietarios del Asador Olaberri. David ha sido un poco la evolución también como la del Olaberri, ¿no? Como tú puedes observar, estáis en el asador más antiguo de todo Pamplona. El día 26 de noviembre hicimos 50 años y, bueno, pues un local de 50 años que tampoco había sido remodelado absolutamente para nada, requería ya un cambio también, ¿no? Yo recuerdo con David, yo creo que fuimos de los restaurantes pioneros, cuando él hizo nuestra página web, en los que, bueno, que en su día también era impensable, ¿no? Un restaurante, una página web, esto pa' qué, pa' aquí, pa' allá. Yo creo que fuimos de los pioneros, surgió la posibilidad de poder presentar el Olaberri físicamente, tanto exterior como interior, coincidiendo, sobre todo coincidiendo con el boom que hemos hecho, o sea, con todo este cambio que hemos hecho, ¿no? Es decir, cambio físico, es decir, somos la misma persona con diferente traje. Entonces, había que enseñar ahora el traje. ¿Cómo lo debas a conocer todo esto? Pues con recorrido virtual, entre otras cosas. Es decir, permites a ese usuario, a ese posible cliente, es decir, vamos a ver ese cañón que tienen estos señores, dónde lo tienen, qué tipo de comedores, o cómo es el Olaberri, o cómo ha quedado el Olaberri que todavía no ha vuelto a ir, ¿no? Llevo aproximadamente 12, 14 años, creo que llego con David, y estoy encantado con David, David le sigue haciendo absolutamente todo. Las fotos de Google nos ayudan en que principalmente estamos en Google, vemos nuestro negocio en Google. Todo el mundo, como hemos dicho antes, accede a Google para buscar la información de un negocio, a ver dónde está, o estamos con el móvil de vacaciones, y a ver en qué restaurante, miramos con el móvil, a ver en qué restaurante podemos comer. Entonces, los que tienen tour aparecen como destacados. Es más fácil ver y ir a un negocio que ya lo has visto como es por dentro, que a un negocio que no sabes cómo es. Al final, cada trabajo es especial. Dedico lo mismo a cada trabajo. Tratas de hacer lo mejor para cada cliente. Muchas veces llega un cliente que te está pidiendo, quiere una página web que tenga, que tenga, que tenga, y las necesidades reales que tiene son otras. Porque muchas veces conocemos Internet, vemos una página web, pero no sabemos todo lo que podemos hacer. Digo, gente, pues tengo una zapatería y no sé si dará el salto a vender a Internet. Me piden, me entran a la página web que tengo actualmente y me piden mucho por teléfono. Pues igual le ayuda así, venga, vamos a dar el salto, vamos a tener una tienda online y vamos a funcionar de otro modo. O vamos a enseñar cómo es el negocio por dentro para dar confianza a los clientes a la hora de comprar. Eso es lo que se trata, que el cliente acabe contento, que le guste el trabajo y que hable bien de ti. O sea, le has hecho un trabajo, oye, tengo un amigo, ¿qué quiere hacer? ¿Te dame un presupuesto o que te recomienden? Es la labor de hoy en día, yo creo que es la mejor para trabajar. Curioso, ¿no? Sin duda esta idea de negocios, sin duda. Silvia Lorente nos está esperando hoy desde el plató de informativos y nos va a contar qué ha pasado en Navarra con esa mirada informativa, por supuesto, en el monasterio de Leire. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? Buenas tardes. Como puedes imaginar, la visita de los príncipes a Navarra copa toda la actualidad informativa de la jornada. Hoy hemos visto la imagen más esperada de los últimos tiempos, la de los futuros reyes de España, los príncipes Don Felipe y Doña Leticia llegando a la abadía de Leire para entregar los premios Príncipe de Viana de la Cultura y la Imágenes, y aparte de la Historia, porque el próximo año de venir lo harán como reyes. Y hoy las miradas hacia los futuros herederos copan el interés de un acto que tiene como protagonista al historiador y sacerdote capuchino Jesús Morrás, que bajo el seudónimo de Tarsicio Azcona es el depositario de este Premio de la Cultura. Y como te puedes imaginar, Amaya, la repercusión mediática de este acto ha sido notable. Más de 100 periodistas acreditados para un acto que han seguido en directo las principales cadenas nacionales de televisión a través de la señal institucional que ha servido esta Casa Navarra Televisión. Y al margen de la visita real, más noticias y más imágenes como la de las aulas de la Universidad Pública de Navarra, en Pamplona y en Tudela, que se han llenado con 2.867 alumnos navarros para realizar las pruebas de acceso a la universidad en la que es la penúltima edición de estos exámenes antes de que entre en vigor la revalida de la LOMCE. Y más noticias que estamos preparando ya esta tarde, Amaya, y que se las contaremos en la segunda edición de nuestros servicios informativos. Muy bien, Silvia, muchísimas gracias. Segunda edición con más detalles de lo que acontece a lo largo de toda esta tarde, por cierto, con varios sucesos que nos llevarán a las carreteras, varios accidentes. Bueno, nos despedimos ya agradeciéndoles, por supuesto, la atención que nos han prestado. Mañana, si lo desean, tendrán aquí en Me Importas Tú una nueva cita a partir de las 4 de la tarde, entre otras cuestiones quizá más relajadas. Hablaremos de cultura, hablaremos de cine, crítica de cine con nuestro crítico Fermín Martínez. Y además tendrán 5 estudiantes que han tenido la oportunidad de ser becados por la Fundación Amancio Ortega y trabajarán en el futuro en el grupo Inditex, como saben, en el grupo Zara. Gracias por su compañía y hasta pronto. Adiós.